Ahí están todas las cámaras, fijas, centradas en estos jóvenes y señoritas que se están grabando, a ver, ahora un adiós chicos, arriba sus manos, despidiéndose de su colegio San Alfonso, hasta pronto, hasta luego, ahí nos veremos, nos veremos en los vincos, en la epociencia, nos veremos en las festidanzas, ahí están los chicos de la promoción, ¡Burri, Jesús! Eso les faltó a los chicos, ¿eh? Vamos a hacer ahí una, a ver, una copita, ¿ya? Un poquito más atrás, por favor, por favor. Por solo una, ponga orden. Piden la agenda de esos papás, matrícula condicional. A ver. ¿Ya? A ver, toma, Jaime, el micrófono. Todos, whisky, whisky. Jordi. Uno, dos. ¡Gracias! A ver los profesores por favor Suban adelante los profesores también Están con sus estolas Están chibolitos, se ven los profes Una graduación más para los profes A ver chicos, sonriendo Graduación para estos jóvenes Hoy empieza la vida para ellos Hoy empiezan a volar con alas propias Y depende de la formación que hayan tenido Ellos van a salir adelante Superando los problemas, los obstáculos Que esta vida les pueda poner Bendiciones para todos ustedes Y que sigan los éxitos, que sigan los triunfos Promoción Cordillesto Institución Educativa San Alfonso María de Ligorio A ver, tomamos ubicación Para continuar con el compartir ¿Ya? Y luego ya pasaremos a tomarnos las fotografías Sesión de fotos con toda su familia Con sus amigos ¿Sí? A ver